Bienvenidos a Energía Positiva. Estamos en el mes de noviembre, el mes de la tradición. Mientras observamos como testigos involuntarios cómo en nombre del comercio se importan culturas, costumbres y tradiciones ajenas, como lo es Halloween, muchos todavía seguimos en la búsqueda consciente sin detenernos de los mejores valores que nos representan, nos expresan, nos proyectan como sociedad en este espacio, en este tiempo. Hoy vamos a hablar de esto y para esto tenemos un invitado muy especial. Energía Positiva empieza con el micro de Regional Luz y Fuerza Salud. Regional Luz y Fuerza Salud. Prevenir es mejor que curar. Eficiencia en la gestión para que la salud esté en mano de los trabajadores. Es habitual en el consultorio escuchar por parte de muchas madres apuntando a sus hijos la frase ¿Viste? Escucha lo que te dice el doctor. Sobre todo cuando se le hacen algunas recomendaciones de tipo alimentaria, cuando observamos un niño con sobrepeso, o también atendiendo las propias demandas de la madre con respecto a los malos hábitos que el pequeño tiene para comer. Solemos escuchar por parte de las madres Miren, doctor, lo único que me come son salchichas o hamburguesas con papas fritas. No me quiere comer otra cosa. Entonces uno indaga un poco más. ¿Consume frutas y verduras? Y la madre responde, No, jamás. No hay forma de hacerle comer fruta y verduras ni que hablar. Entonces uno vuelve a la carga. Bueno, lácteos seguramente consume. Y escuchamos, No, es una lucha. A la mañana toma un té con pan y a la tarde hace lo mismo. Dice que no le gusta. Ante este desolador panorama nutricional, uno pasa a explicar cuál maestro se iruela. Mire señora, su hijo se está alimentando muy mal. Su alimentación habitual es muy rica en grasas de mala calidad. Y esto con el tiempo puede ser muy malo para su salud. Enfermedades como la hipertensión, el colesterol alto, la diabetes, aparecen hoy en día a edades muy tempranas. Y uno de los principales factores de su aparición es el tipo de alimentación y el sobrepeso. Además, su niño no come frutas ni verduras que aportan nutrientes esenciales para la salud, aparte de fibras que tanto ayudan al buen funcionamiento intestinal. Tampoco consume lácteos, por lo que su organismo no está recibiendo uno de los elementos fundamentales para su crecimiento y desarrollo, como lo es el calcio y las proteínas de la leche. Entonces llega la reacción habitual. ¿Viste? Escucha lo que te dice el doctor. Y arremete. Estoy cansada de decirle y no me lleva el apunte. Solo come lo que quiere. Encima el doctor se la pasa yendo al kiosco para comprar golosinas y gaseosas. Señora, el tipo de alimentación en la casa la construyen y la determinan los mayores. El niño no tiene ninguna responsabilidad en esto porque es un niño y no tiene por qué tenerla. Ellos comen como uno los acostumbra. En el hogar se determinan los hábitos que él tendrá en el futuro, por lo tanto no lo rete, porque la responsabilidad es absolutamente de ustedes, los adultos. Ellos no pueden determinar las costumbres porque no están en edad de comprender todo esto que le estoy explicando a usted. Además de ser ellos muy vulnerables a los mensajes publicitarios y querer consumir todo lo que se les ofrece, pero es lógico y entendible. Su niño no hace las compras ni cocina, por lo tanto el tipo de alimento que tiene en su plato es de su responsabilidad, señora. La moneda con que habitualmente va al kiosco se la dan a ustedes los mayores, entonces pongamos las cosas en su lugar. Generar un buen hábito alimenticio en los niños no es fácil. Se requiere fundamentalmente de decisión, perseverancia y también buenos hábitos en la familia en general. Acostumbrarlos a comer variado desde que se incorporan a la mesa familiar. Evitar las gaseosas en la comida, elegir frutas en lugar de golosinas. Los lácteos no deben faltar nunca a esta edad, además de carnes variadas y por supuesto verduras, cereales y legumbres. En síntesis, es una dura tarea, pero es nuestra responsabilidad ofrecerle a nuestros niños las mejores opciones para que sean hoy niños fuertes y sanos y mañana hombres y mujeres saludables. Su mejor opción. Obra social del personal de Luz y Fuerza de Córdoba.